Hola, bienvenidos al podcast Hablemos de Vino con Pamela Casanova. Este podcast está dedicado a difundir temas relacionados con el fascinante mundo del vino. Aquí estaré yo para guiarte de forma sencilla y entre amigos. Atrévete a preguntarme todas las dudas que tengas al respecto, aunque creas que son tontas, no lo son. Aquí estoy para guiarte y juntos disfrutar más de todo lo que nos ofrece el fascinante mundo del vino. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos al podcast. El tema de esta semana son rosados que enamoran y voy a tener la cata de dos vinos rosados, así que vamos a comenzar con este episodio. Se acerca el verano y bueno, pues con esta época de verano, el calor y también los gustos por consumir más vinos rosados. No sé por qué el verano tiene como este mood de tomar demasiado vino rosado por la tarde, estando tal vez en alguna terraza. Como que es un vino que para mí considero ese estilo de vinos intermedios, ya que no necesariamente tienes que consumir un vino blanco o un vino tinto, sino como que el rosado se adapta perfecto para diferentes platillos, también diferentes estaciones del año o esta temperatura que ya empieza a elevarse con el verano. Así que creo que los rosados son muy bien aceptados justo cuando el calorcito está ya más presente. Y en esta ocasión quiero compartirles dos vinos que en lo particular y en lo personal me gustan demasiado. Uno de ellos recientemente lo estoy conociendo y me gustó tanto que se los quiero recomendar justo para estos vinos que van a enamorar en este verano. Y también la región en la que les quiero platicar, estos dos vinos vienen de la misma zona. Son dos vinos franceses que vienen de una zona que justo también en el verano empieza a tener muchísimo más auge, está mucho más en boga. Se encuentran muchos más vinos de esta zona y es la famosa zona francesa de Provence. Así que estos dos vinos, bueno, pues van a enamorar seguramente a más de uno. Ya saben que me pueden mandar algún mensaje directo en mi Instagram o Facebook si tienen ganas de comprar o no saben dónde conseguir alguno de estos vinos. Y yo con muchísimo gusto les mando la información de dónde pueden encontrar estos vinos. Y también en la foto que voy a publicar en redes sociales voy a dejar la etiqueta de la bodega, de la marca, donde pueden conseguir estos vinos al igual que el precio. Pero ya saben que me pueden mandar sus dudas, sus comentarios en mis redes sociales y yo con muchísimo gusto les ayudo. Y bueno, pues como ya les expliqué un poquito de las características o por qué quiero hablar de este vino rosado justo estos dos. Voy a comenzar un poquito con la parte de la región, de la zona, para ir como ubicándonos en qué parte de Francia o qué características tiene esta zona. Y bueno, pues la región es conocida como Côte de Provence y esta se encuentra en Francia. Y básicamente es la región número uno en toda Francia de producción de vinos rosados y también de consumo de vino rosado justo en Francia. Provence es la zona vinícola, como les acabo de mencionar, número uno de producción en rosados y más o menos el 89% de los viñados de la región están dedicados casi exclusivamente a la elaboración de este tipo de vinos. Desde más o menos los inicios de las zonas vinícolas, de las producciones vinícolas de Provence, siempre se ha producido vino rosado. Pero obviamente pues también depende del productor si quiere hacer otro estilo de vino y también pues las variedades que tenga plantados ahí, si es que es buena o no la variedad para producir un vino rosado también. Los viticultores, los dueños de los viñedos de esta zona pues solo tienen como un gran objetivo, que si van a ser vinos rosados, estos vinos rosados tienen que ser de muy buena calidad. Tienen que ser rosados excelentes si es que se van a dedicar solamente a producción de vino rosado. Pero por lo general, como les acabo de mencionar, la mayoría de los viñedos que están en esta zona son exclusivamente para producción de vinos rosados. Todos los vinos rosados que vienen de Cote de Provence son vinos que garantizan su excelencia, que son vinos bien hechos, bien logrados y que no van a defraudar a nadie porque los viticultores, ese es como su mayor objetivo, que tengamos nosotros un muy buen vino rosado de su producción. La región de Provence no solamente es conocido por los vinos rosados, obviamente es algo importante que los que estamos aquí en este episodio, en el podcast, nos interesa el vino, pero también es conocida por estos campos que han visto, no sé, tal vez alguna imagen o postales de estos campos enormes de lavanda. Es también conocido por esto, por la producción también de girasoles o las plantaciones de los campos de girasoles, hay demasiados olivos también y obviamente vino rosado, pero no solamente rosado, sino también blancos y tintos. Obviamente es más conocido por la producción de vinos rosados, pero bueno, en Provence tienen la producción más grande de vinos rosados. Como les he mencionado, pues alrededor de un 88% de la producción de la zona de Provence es principalmente de rosado, el restante es de producción de blancos y de tintos. Esta región va a estar más hacia el lado de la costa mediterránea de Francia y va a estar rodeada por el río Rodano y también un poco de la parte de la costa azul. Justo la zona de Provence está en un clima perfecto o en una ubicación que el clima lo hace perfecto, especialmente pues para la producción de uvas. Las uvas van a recibir muchísimas horas sol y no va a haber muchísima lluvia. Generalmente los días van a ser muy cálidos y por la noche vamos a tener una temperatura un poco más fresca. Esto lo ayuda porque está moderado por el Mediterráneo y también hay un viento aquí que es muy conocido por todos nosotros en cuestión de vino, que seguramente los que estudiamos y sabemos de vino hemos escuchado y sabido obviamente de este famoso viento mistral, el cual mantiene a nuestro viñedo seco, o sea que no vamos a tener riesgos de humedad, por lo cual no vamos a tener tantos problemas de hongos o plagas y bueno pues este viento le va a ayudar perfecto a que nuestras uvas crezcan muy muy bien. También vamos a tener demasiadas cadenas montañosas alrededor, pero todo esto junto vamos a tener un paisaje perfecto. También los suelos que vamos a encontrar en la zona son suelos muy diversos, vamos a tener diferentes características de suelo, desde piedras calizas, arcillas, de todo tipo de suelos vamos a tener ahí, lo cual también se va a ver reflejado en nuestro vino. Las características que les acabo de mencionar, tanto de suelos, climas, estas cadenas montañosas, todo esto va a ayudar a que vamos a tener una mayor variedad de producción de uvas y bueno pues alguna de ellas como les mencioné tienen producción principalmente de rosados pero también de blancos y de tintos. Algunas de las variedades blancas que se suelen plantar en la zona de Provence es la uva rolé que también se conoce como vermentino, la uñic blanc que también se conoce como treviano, tenemos garnacha blanca, marzán, etc. Pero también hay variedades plantadas como sabiñón blanc y semillón que están autorizadas en alguna de las regiones de la zona de Provence. En variedades tintas aquí tenemos la mayoría o la gran variedad de uvas tintas como es garnacha negra, cirá, muvedre, cariñán, sin sol, tanat, cabernet sabiñón, etc. También vamos a encontrar otro tipo de variedades tintas que están justo autorizadas aquí en la zona pero Provence está permitido solamente 36 variedades de uvas plantadas y todas son originarias de Francia, España, Italia, Grecia o Hungría. En total son 36 variedades las únicas que están autorizadas en la zona de Provence. La zona de Provence tiene nueve zonas vinícolas o más bien nueve regiones vinícolas las cuales están protegidas por la apelación de origen controlé que es la famosa AOC y esta AOC simplemente es el área delimitada, un área específica de cultivo que va a estar definida por distintos factores y esto nos va a dar una garantía del vino que vamos a obtener ya que justo esta AOC debe tener características únicas el tipo de suelo, el clima, la ubicación geográfica todos estos van a ser como un conjunto, se van a ir sumando y van a dar como resultado una AOC la cual tiene sus reglas, sus delimitaciones y sus cumplimientos para obtener una AOC pero en general en Provence vamos a encontrar nueve AOC también vamos a tener cuatro subregiones de la zona de Côte de Provence las cuales las puedes encontrar como Saint-Vitois, La Lune, Fayou y Pierre Fayou de todas formas te voy a dejar los nombres exactos en la descripción de este post en Instagram y Facebook para que puedas saber exactamente cuáles son las cuatro subregiones de Côte de Provence y las nueve AOC principales de Provence y obviamente cada una va a tener uvas distintas y características distintas entre ellas tal vez esta zona de Côte de Provence o los vinos de Provence ya lo has escuchado porque como te menciono en verano principalmente es cuando empezamos a ver muchísimo más vino rosado tanto en restaurantes, en catas, en el supermercado inclusive empezamos a ver más opciones, más ofertas de vino rosado y bueno pues esto nos invita también a probarlo y si has tenido un poquito de curiosidad y detalle en la mayoría de estas bodegas o en estas publicidades que encontramos de vino rosado generalmente son vinos franceses de esta zona y no es que sea solo una moda o que sea pues algo pasajero o algo temporal sino que esta región como les menciono se dedica muchísimo a la producción de vino rosado y pues es lo que más vamos a encontrar de esta región sino que de hecho tiene muchísima más historia de la que creemos ya que este estilo de vino tiene muchísimos muchísimos años más o menos en la época de los griegos llegaron a establecerse ahí en la zona de Provence empezaron a plantar las primeras vides y en esta zona más o menos tiene unos 2600 años aproximadamente de elaboración de vino rosado obviamente con otro tipo de técnicas de vinificación no sabían exactamente que estaban haciendo un vino rosado pero ellos tenían un método de maceración en la cual bueno las uvas van a estar en contacto con las pieles ya en este proceso de vinificación empieza la maceración donde vamos a tener el contacto de las pieles con este jugo, este mosto y bueno pues durante este tiempo de maceración se le va a dar el color que vamos a tener final en este vino rosado en este proceso de maceración que hacían básicamente el tiempo no era suficiente para elaborar o tener como resultado final un vino tinto sino lo que obtenían era un color muy clarito y esto era el resultado de un vino rosado pero en realidad ellos no sabían que estaban haciendo vino rosado sino creían que esos tintos pues estaban así con ese color pero simplemente era porque no tenían muchísimo más tiempo de maceración algunas estadísticas que encontré en internet sobre el consumo del vino rosado se dice que 9 de cada 10 franceses beben vino rosado hasta el día de hoy o sea 9 de cada 10 franceses consumen por lo menos una copa o una botella tal vez semanal de vino rosado así que el vino rosado está en boga en toda época en todo el año no solamente en esta temporada de verano en general las características que vas a encontrar de los vinos de esta AOC Provence van a ser vinos obviamente rosados vamos a tener en boca características de vinos rosados con un perfil más hacia el seco las variedades por las cuales está elaborado principalmente la mayoría de los vinos rosados son variedades tintas como por ejemplo tenemos la variedad Syrah Sin Sol, Monastrel, Muguedre, Cariñena, Cariñán y Garnacha o Grenache estas son la mayoría de las variedades pero bueno podemos tener alguna otra variedad tinta con la cual se va a elaborar el vino rosado otro dato importante o característica es que la mayoría de estos vinos siempre están elaborados por mezclas o coupage los aromas principales que vamos a encontrar en estos vinos van a ser muchísima fruta roja como fresas, frambuesas, cerezas pero también algunas notas florales o herbales vamos a poder tener en estas variedades de vino rosado algo también muy muy característico en la parte visual de estos vinos rosados de Provence es que van a tener el famoso tono de piel de cebolla o este tono un poco salmonado un rosita muy muy pálido o este tono literal salmonado van a ser las características principales en vista con las cuales vamos a identificar generalmente la mayoría de los vinos de Provence pasando a la cata de esta semana quiero comenzar con el vino que les mencioné al principio que para mí es nuevo recientemente lo probé me contactaron para probar este vino realmente me sorprendió ya conozco algunos otros vinos de Provence pero justo este no sabía nada de esta bodega ni de este vino ya está en México así que vamos a poder encontrarlo fácilmente el precio también está muy muy accesible así que quiero compartirles un poquito de este vino este vino se llama Ultimate y es de la bodega Chateau de Vernet es obviamente una apelación de origen controlé Cote de Provence y la mezcla con la cual está elaborado este rosado es Grenache Noir, Sin Sol, Syrah y Roulet no tiene nada de barrica eso se me olvidó mencionarles otra característica también de los vinos rosados de Provence es que ninguno, ninguno va a tener barrica o más bien la mayoría va a evitar el uso de la barrica para la producción de sus vinos rosados en vista este vino tiene un tono rosado con algunos destellos salmonados o naranjas en nariz los aromas que vienen primero son notas primarias tengo flores un poco de melón, de durazno un poco de fresa y frambuesa en la parte de nariz en boca es un vino totalmente seco la acidez es una acidez media el alcohol obviamente es muy bajo no se siente casi nada en boca en cuerpo también es muy ligero su intensidad es también súper, súper liviana y en la parte de retrogusto sigo teniendo la parte de notas primarias de flores, de frutas como las que tenía al principio de durazno, de melón un poco de estas flores es tan nota como fresca notas herbales y la parte de final pues es un final corto no tiene demasiada duración en boca y lo importante de este vino es que es tan versátil con el maridaje que puede ir desde un copeo así solo para disfrutarse en la terraza o acompañar alguna pasta algún pescado alguna pizza eso es lo bueno de este tipo de vinos que son demasiado versátiles y que van con muchísimo de la gastronomía principalmente mexicana y obviamente de otro tipo de gastronomía le va perfecto son muy, muy adaptables el precio de este vino está en 500 pesos mexicanos así que es un buen vino con una muy buena relación calidad-precio y recuerden que en los comentarios de la imagen de Instagram y de Facebook voy a estar dejando los datos de dónde pueden conseguir este vino rosado y el siguiente vino de esta semana es un vino que ya conozco de hace tiempo que también es un vino muy fácil de conseguir y muy accesible este vino se llama Maison Castel de Côte de Provence es de la bodega Maison Castel y las variedades por las cuales está elaborado este vino rosado es Insult Syrah y Grenache igual no tienen nada de barrica en vista tiene un tono rosado con algunos destellitos naranjas por ahí es un vino totalmente limpio es cristalino en la parte de nariz hay demasiado melón muchísimas flores una nota de miel un poco de fresas y frambuesas también están ahí esta fruta está muy fresca está digamos que en su punto con una muy buena acidez en nariz pero se sienten estos frutos rojos en boca es un vino seco con una acidez media el alcohol es bajo su cuerpo es muy ligero la intensidad es también liviana y los sabores que vamos a tener aquí en la parte de retrogusto van a ser esta parte de aromas primarios me quedan muchísimo las notas de flores de miel más la parte de la fresa me queda muchísimo en el retrogusto y su final es un poco corto tampoco tiene demasiada presencia o persistencia en boca y el precio de este vino está en 317 320 pesos aproximadamente al igual que Ultimate es un vino que es muy versátil muy fácil de maridar y tampoco te exige tanta comida este tipo de vinos de Côte de Provence así que fácilmente se puede disfrutar solo o con alguna tabla de embotidos algo de quesos como les menciono son vinos bien nobles bien fáciles de maridar para mí es un estilo de vino muy adaptable así que hay una infinidad de maridajes con los cuales puedes disfrutar este estilo de vinos de Côte de Provence y esto ha sido todo por el tema de la semana me gustaría leer tus dudas o comentarios y por supuesto qué otros temas te gustaría que platiquemos nos escuchamos la próxima semana los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto en Instagram me encuentras como Pamela Somelier y en Facebook como Pamela Casanova Somelier nos escuchamos a la próxima bien abrazos